Hola, ¿cómo están? Me llamo José, soy de Villa de Salvador y les voy a contar lo que a mí me llega. ¿A mí me llega qué? Habiendo un cine comunitario en Villa de Salvador, la gente no venga a ver cine, culturizarse, eso es lo que a mí me da cólera, me llega mucho. Que a la gente de Villa de Salvador no le interese el cine, eso a mí me llega.